hola hola mi gente bonita feliz viernes para todos hoy les tengo preparado un nuevo vídeo para todas aquellas personas que les gustaría trabajar con material reflectivo para hacer esos logos que son bien visibles en prendas de color oscuro inclusive de color claro pero se ven mejor en las prendas de color oscuro y si hoy vamos a estar trabajando con el logotipo de esta compañía se llama premiere este es el logo y lo voy a estampar en unas chamarras negras pero el vídeo va a estar en dos partes la primera parte va a ser cortar el material el material que yo utilizo es el 3m que es un material muy pero muy muy bueno es el que se utiliza para los bomberos para la policía para los este para los y ya se me olvidó para las ambulancias los que trabajan en las ambulancias es un material que es muy pero muy 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 durable registrado de la 3m en las cop right y este es buenísimo buenísimo viene de 16 pulgadas de de ancho y el largo por la cantidad del rollo que ustedes lo lo quieran comprar entonces hoy voy a utilizar mi cortadora de scan and cut para motivos del vídeo sea más rápido en vez de utilizar la roland porque con la roland se corta bien rápido y entonces el vídeo va a ser corto entonces con este puedo explicarles un poco mejor para todos aquellos que tengan la scan and cut este es el modelo la que yo tengo es el modelo la sdx 225 fue la que les mostré en el vídeo anterior y como les digo corta de maravilla es un es este súper 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 buena y si ustedes tienen una anterior también funciona ustedes nada más leen las configuraciones de ella para cortar en ciertos materiales y ya ustedes se acomodan con ella y bueno como les digo este es el vinil reflectivo buenísimo para estampar en muchas prendas le voy a poner en el en el vídeo una fotografía de uno de los materiales ya cortado con la luz apagada para que ustedes vean como este este se enciende cuando le pega la luz y bueno empezamos con el diseño ustedes diseñan su logotipo o lo que vayan a hacer en cualquiera de los programas que ustedes utilicen yo utilizo el corel wrap ya tengo el diseño aquí lo con lo transportamos en archivo sbg que es el que lee la la brother y se debe apagar ok para que no se apague porque ya tenía rato prendida entonces ustedes ponen el archivo sbg en su pendrive lo transportan a su cortadora y este empiezan a buscarlo y ya empezamos a cortar bueno vamos a empezar el vídeo como utilizamos esto ok vamos a buscar primero el arte ya la tengo lista y el vinil todavía no lo he cortado porque quería hacerlo con ustedes aquí voy a buscar el arte primero ya tengo mi alfombrita aquí lista vamos a correr hasta para acá sé si ustedes ahí pueden ver bien espero que sí entonces ella tiene aquí en este lado donde meterle el usb siempre lo meto al revés ok lo tengo listo entonces en la pantallita de enfrente ella le va a decir a usted le va a preguntar a usted donde buscarlo ok yo me voy a usb y ahí es donde lo voy a buscar y le parece el icono del usb ok ese es el que estoy buscando y ya usted busca el archivo por el nombre que usted le puso entonces yo le puse premier vamos a buscar a premier tengo muchos archivos en este este es el de premier y lo tengo ok dice que el archivo lo había editado yo más grande de lo normal y ella misma lo iba a reducir para que entrara exactamente ok entonces ella misma lo lo iba a reducir para que éste entrara exactamente como yo quiero entonces ahora usted se va a configuraciones y lo único que va a hacer es cortarlo a medias porque usted quiere que ella no le corte todo el plástico el transportador sólo quiere que le corte las letras entonces eso es lo que voy a hacer en este momento entonces ustedes se van a su pantalla y en donde dice half cut que es corte medio le van a decir que sí entonces ustedes le van a dar a la hojilla tienen que hacer una prueba primero para que no desperdice el material entonces yo lo que voy a hacer es que voy a probar porque como he cortado otras cosas ahora tengo que probar que me corte bien este material entonces yo ahorita la hojilla la tengo en el número 2 la voy a poner en el número 3 porque quiero que haga un poquito más de presión y le damos a ok ya que tengo el archivo en el número 3 nos vamos para afuera le decimos que sí y vamos a preparar la carpeta para poderla meter entonces yo voy a correr esta para allá ya tengo esto listo este lo ponemos aquí este aquí y lo que voy a hacer es que voy a cortar el reflectivo a la medida de la alfombrita esta es la medida que yo utilizo este es el pegamento extra que viene de de ella les dije en un vídeo anterior que esto se va acabando y vienen estos ustedes se los pegan pero yo no he hecho eso yo le he hecho es un pegamento pero como en este momento tengo es este y no se lo voy a pegar lo que voy a utilizar en la medida y yo lo pego con tape alrededor y igual me corta me ahorro tiempo dinero y etcétera y es de lo que se trata poder agilizar nuestro trabajo lo más rápido posible para continuar con la próxima orden ok una vez que tenemos el vinil listo usted lo agarra mi arte mide a 11 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de ancho por creo que son 10 entonces para ahorrar el material voy a cortar solamente 10 pulgadas entonces les voy a mostrar aquí en la alfombrita no sé si pueden creo que la corro para acá la corro para acá se ve ok ella viene con cuadriculada con las medidas tiene una regla en ella entonces si yo la corto de 10 vamos a medir de aquí para allá 10 pulgadas sería aquí entonces me estaría ahorrando 2 pulgadas de material lo cual si usted siempre la corta de ese material siempre va a perder 2 pulgadas a no ser de que el diseño que usted vaya a hacer vaya a cubrir completamente toda la alfombrita ok 10 pulgadas entonces corremos este para acá ponemos este acá corremos un poquito más para allá porque estoy apretada entonces miro aquí en mi regla que tengo aquí en la mesa y lo vamos a cortar de 10 perdón de 12 y el largo que tenga porque por más que quiera ahorrar a lo largo así en este material no puedo solamente que corte así a lo ancho le puedo ahorrar a lo largo si puedo ahorrar y la voy a cortar exactamente de la medida de el ancho ok la tengo aquí mi otra regla está por allá pero bueno voy a utilizar esta aquí esta es la tijera por abajo para cortarla y traten de cortarlo lo más derechito que ustedes puedan para que cuando el los rodillos de la máquina esta lo agarre bien entonces me voy derechito perfecto lo tengo ok ahora lo que tengo que hacer es pegárselo a la alfombrita de estos tengo que hacer creo que son como 20 chamarras las que tengo que hacer pero en este momento por demostración para que ustedes puedan ver y puedan aprovechar la verdad porque es un material buenísimo 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 para este publicitar los negocios y más en este tiempo de que por ejemplo aquí en Minnesota ya cambió ya nos cayó la primera nevada hace dos días atrás tremenda nevada que nos cayó nos cayó como tres como tres pulgadas pero ya empezó a derretirse las temperaturas aquí en Minnesota son locas ahorita y pues como dicen es Minnesota ok entonces usted agarra y lo pega del lado contrario del lado que la hojilla va a cortar el vinil no del lado del plástico si lo corta del lado del plástico no le va a cortar entonces lo plancha con la mano ok lo plancha con la mano para que se le pegue a mí me va a costar un poco que se me pegue porque el pegamento de ella se acabó entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar por este lado el tape para pegarlo ustedes disculparán se me había quedado de aquí al lado y voy a utilizar tape transparente agarran pedacitos y se los ponen de lado ups ok se cortó este entonces lo acomodan lo mejor que ustedes puedan se cortó en pedacitos ay que malo ok pero la intención es sostener el vinil lo mejor que se pueda ustedes dirán porque hago esto y no pongo lo otro bueno les deja de eso porque si se me llega a acabar el la alfombrita el pegamento no tengo que salir corriendo a comprar otra y ya la tengo entonces prefiero utilizar el tape es cuestión de comodidad cada quien se acomoda como le gusta y en este caso pues yo estoy haciéndole así ok normalmente utilizo es del otro tape pero como ustedes sabrán tengo una niña de nueve años que le gustan las artes y pues siempre está haciendo algo con él ok otro pedacito por aquí para que me agarre lo más lo más que pueda porque ustedes no quieren que el vinil se les mueva tiene que estar lo mejor pegadito posible para que este no se mueva para nada cuando la hojilla se esté moviendo y lo esté cortando ok listo lo voy a poner otro pedacito arriba por seguridad porque la última vez que corté con el otro el glitter que es el escarchado se movió y me tocó sostenerlo un poco ok una vez que ya lo tienen preparado ustedes lo acercan ya saben que tiene su flechita lo acercan a su máquina a su cortadora sacamos este de aquí y lo insertan en los rodillos tratando de que entre en el carril lo mejor posible una vez que hacen eso simplemente le dan aquí a la carpetita para que este lo lea y lo meta y aparentemente lo metió perfecto ok entonces una vez que ya hizo eso le damos ok nos aseguramos de que va a ser corte superficial o sea medio corte para que no nos corte toda la el para que no nos corte el papel transparente de abajo ok una vez que ya lo tenemos así nos aseguramos de que el diseño esté volteado en tipo espejo porque si no lo voltean como les vuelvo a decir les va a quedar al revés cuando ustedes lo planchen o sea si yo lo corte al derecho cuando lo planche lo planche va a quedar así entonces va a quedar al revés ok ya que lo tengo listo le voy a decir que me corte un pedacito un ejemplo para poder saber como me va a quedar el diseño entonces el test me lo va a cortar en una esquinita por ahí arriba lo cual está perfecto para mí y le doy empezar y ella va a empezar y lo va a cortar y yo tengo que buscar mi cosito que utilizo para despegar el vinil y aquí lo tengo y ahora vamos a revisar que tal lo cortó entonces así usted se da cuenta si ella está cortando el material perfecto en este caso ella lo cortó perfecto a veces comete ella a veces comete sus errores a veces ella corta bien y este el triangulito y las demás letras a veces las corta mal bueno las voy a poner a cortar para que ustedes puedan ver a lo mejor este agilizo el video en este no sé vamos a ver que hacemos pero voy a empezar a cortar y bueno recuerden que estos materiales este el 3M el Scott Pride es uno de los mejores materiales que hay ok como les estaba diciendo el 3M es uno de los mejores materiales que hay el Scott Pride es un producto registrado que lo utilizan la mayoría de los negocios que quieren algo de calidad y durable lo único que es un poco costoso bueno ella ya terminó de cortar porque resulta que se me cortó la grabación porque con tantos videos que uno hace tantas fotos que uno toma entonces uno se le olvida borrar todo esto y justo cuando voy a hacer el video pasa esto pero bueno son cosas que pasan son gajes del del negocio bueno esto ya cortó ahora les voy a mostrar a ver como quedó sacamos le hundimos aquí y sale la carpetita ok vamos a ver si no me cortó la parte de abajo porque como les dije estaba probando el material aquí resulta que no lo les voy a mostrar más de cerca para que puedan ver yo sé que no van a poder ver nada pero el triangulito que ella cortó ahí se ve espero que todo lo demás lo haya cortado de la misma manera miren las personas que tienen plancha la mejor manera de despegar el vinil es poniendo a calentar su plancha sacando este de aquí poniéndolo arriba dejando que la superficie del vinil se caliente para que ustedes lo puedan despegar más fácilmente en este momento como les dije la plancha yo la tengo apagada porque primero estoy trabajando con el diseño para poder este ver que también me está cortando la hojilla porque pues a veces uno tiene problemas con la hojilla y pues no quiero ir a cortar un diseño que los corte todos y no funcionen y gaste mi material y tenga a mi cliente esperando bueno entonces vamos a probar a ver como quedó este como les digo este es un ejemplo ustedes lo despegan de su alfombrita si su alfombrita tiene suficiente pegamento no tienen que hacerlo simplemente arranquen todo lo lo extra del vinil yo en este caso pues como mi alfombrita no tiene tanto pegamento y le puse y le puse este cinta pues tengo que sacarlo con mucho cuidado aquí ya empecé a sacarlo y hasta el momento va muy bien cortó se ve que muy bien tengo entendido que este material está hecho de un vinil de alta calidad que trae cristalitos de de diamantes exactamente el proceso como lo hacen no sé pero trae unos cristalitos el cual hace que su hojilla se le acabe más rápido igual que cuando usted utiliza el material de glitter el escarchado ese también acaba las hojillas rapidito ok lo cortamos entonces yo creo que lo voy a sacar de aquí para poderlo arrancar y despegarlo con mejor fuerza porque ahí pegado está como que en chino ok le sacamos la cinta porque esa no la preciso ya tiene aquí tiene aquí tiene otro pedacito aquí y el último pedacito de aquí y este de acá y este de acá ok seguimos entonces con paciencia por favor ustedes lo van despegando recuerden que quieren hacerlo rápido pero no tan rápido para que dañen el vinil o lo estiren porque lo peor de todo del vinil es cuando lo arrancamos y estiramos la letra y se despegue después para ponerla cuesta muchísimo yo a este diseño le hice un recuadro para poderlo cuando lo estuviera despegando el saliera este completo ya empezó aquí el recuadro y sea más fácil para que lo podamos arrancar y bueno aquí vamos y les recuerdo que si ustedes ponen su plancha a calentar y ponen este debajo de su plancha va a ser muchísimo más rápido para ustedes despegarlo y eso con cualquiera de los viniles hacen magia la plancha ok este ya lo tengo casi listo a lo mejor lo pongo así y ya pueden ver mejor y ahora vamos a arrancar la otra parte sacarlo con cuidado y ya las este las letrículas digo las estas que le quedan en la A en las en las en las la P las otras letras la E esa la saca de último para que usted primero haga lo más grande y ya después haga lo más pequeño ok aquí vamos y recuerda que con esta cortadora usted solo puede cortar hasta 11 y medio de ancho y el largo de la carpetita más grande que creo que es como de dos pies o dos pies y medio casi no lo utilizo porque normalmente utilizo la cortadora Roland y pues si tengo que cortar tela nunca he necesitado cortar tanta cantidad con con esta quiero cortarlo aquí porque la verdad quiero ahorrarme este otro pedazo que la verdad me sirve la tijera lo voy a cortar me sirve para otro otro diseño pero tengo que fijarme que no voy a cortarle las hojitas voy a acercarme lo más que pueda recuerden que mientras ustedes más ahorren en su material más dinero ganan este me sirve para todos los letreros diseños que tenía que hacer pequeñitos y tengo unos cuantos que tengo que hacer para otros clientes porque como les digo es la temporada de invierno para nosotros y muchos de los clientes pues ya empezaron a usar sus chamarras sus sudaderas sus parcas porque pues ya empezó el frío la temperatura anoche nos bajó a 18 grados lo cual es frío empezamos a sacar las cavidades de las letritas de adentro con su weeder vamos a ver les vuelvo a agradecer a todos los nuevos suscriptores que tenemos todas las personas que están ansiosas por comenzar un nuevo negocio o por implementar nuevas ideas en su negocio muchas gracias a todos los nuevos suscriptores recuerden que en este canal toda la información que aquí les damos es gratuita y pues bienvenidos a a nuestra comunidad y por favor este comenten para que otras personas puedan ver las preguntas que ustedes tienen porque así ayudamos a otras personas si ustedes no hacen un video a veces con las preguntas o sus comentarios ustedes ayudan a otras personas cuando ellos lo leen ven el video y ellos lo leen y ellos aprenden también de esa manera entonces participen ustedes también porque es bueno ayudar a otros aunque usted no esté haciendo un video pienso yo que es la mejor manera de ayudar al prójimo de una manera fácil y pues vuelvo a repetir muchas gracias a todos los que siempre comentan la verdad se los agradezco mucho porque ustedes son los que han hecho crecer este canal esta parte de aquí está bien pequeñita cuando ustedes tengan en logos que tengan partes muy pequeñitas por favor sáquenla con mucho mucho cuidado para que no dañen el diseño entonces en esta tengo que arrancar todas las partes pequeñitas que lleva la hoja adentro sin dañarlas por eso con la cuando usted lo pone en la plancha de calor es mucho más fácil porque es como que se enrolla de ellas y le ayuda a que las arranque más fácilmente lo cual le ahorra bastante trabajo esta ya salió esta no quiero solo arrancarla de abajo y bueno como cobrar estos diseños todo depende de cuanto le cueste usted el material donde lo esté comprando y la calidad que esté comprando usted el material en este video pues no voy a dar precios de esto porque pues la verdad solo el video lo estoy haciendo para enseñarles que en este tiempo tienen que aprovechar todos estos materiales de temporada que inclusive este material se utiliza todo el tiempo pero el tiempo de invierno es el mejor porque pues muchas personas les digo utilizan la la chamarra la sudadera el suéter la parca para el tiempo de frío ok este falta uno por aquí y ya voy a terminar para mostrárselos cortado 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 perfecto bueno ya lo tengo todo cortado aquí listo me quedó completito ok déjalo pongo en un fondo para que ustedes lo puedan ver de mejor manera ok miren aquí ya lo tengo listo ponerlo así como de lado para que ustedes lo puedan ver mejor ya está listo lo único que necesito yo ahora es cortarlo aquí y este poner la plancha y plancharlo esto se plancha tiene su temperatura y tiene su presión en este momento como no estoy mirando cuál es exactamente la temperatura y la presión 320 si más no recuerdo a temperatura media y perdón 320 la temperatura la presión es media y creo que es por 10 12 segundos no estoy segura en este momento porque tengo dos tipos de viniles que son reflectivos uno es el de la 3M y el otro es del de Stalls que este es de Stalls el otro es el Fashion reflectivo que es mucho más delgadito ese es mejor para las camisetas pero no para sirve para las chamarras pero yo confío más en el producto 3M mucha mejor calidad es más grueso inclusive que el Fashion el Fashion es bastante delgadito y si usted corta detalles muy delgaditos este tiende a enrollarse y a levantarse y es un poco incómodo pero bueno el arte de este ya lo tengo listo solo es cortarlo en el video les voy a dejar la fotografía de como se va a ver lo voy a poner no lo voy a planchar todavía porque como les digo tengo que cortar todavía son 8 10 si son como 12 chamarras tengo que cortar los demás y preparar la plancha entonces ya que los tenga listos le tomo la foto y lo pongo en el video y si no pues nada más le tomo la foto a esta porque todavía necesito la la aprobación del cliente para el diseño del frente porque no está seguro si lo quiere en vinil o lo quiere bordado pero el de vinil pues ya lo ya lo tengo listo y bueno ya que ya que tengo el vinil listo como les dije ponerlo en la plancha prendí la plancha para hacerles el video completo y sea mucho más fácil para ustedes tengo la plancha ahorita en 340 grados y voy a poner para que ustedes vean como es de fácil despegar el vinil entonces voy a correr esta para acá no sé si lo pueden ver bien ustedes ahí ok entonces la plancha está caliente la parte de abajo está caliente vamos a pensarlo otra vez porque se infreó un poco que sea más caliente y sea más fácil de sacarlos ok entonces la pone la deja un momentito y nada más tenga cuidado porque está bastante caliente está a 340 grados por lo menos la mía y empieza a sacarlo despacito ve como lo voy levantando de fácil lo del otro lado este lado empecé por aquí va sacando su diseño lo único que tiene que arrancarlo con mucho cuidado porque se le va a levantar un poco este la presión que le di como les dije la hojilla se va acabando a medida que usted va cortando el material y yo decidí cortar todos estos con la cortadora pequeña para no tener que moverla la grande y pues ya sé que tengo que comprar hojillas nuevas porque este material prácticamente se comió el filo de las de la hojilla entonces lo voy sacando despacito bien despacito muy despacito dice la canción y si ustedes no ese no es vamos a cortarlo aquí con la mano no quiero jalarlo tan duro y que se me estire el diseño deja la tijera deja el traigo la tijera ok y lo voy arrancando como les digo despacito porque está caliente la verdad está bastante caliente y no quiero que las letras se me vayan a dañar por eso tengo que sacarlo muy despacito porque voy a moverme por este lado ups este les digo no la hojilla estoy teniendo estoy teniendo problemas ya con la hojilla y tengo de repuesto pero como ya lo había cortado pues me vine a dar cuenta ya cuando había terminado y eso que corte el triangulito el triangulito lo corto bien pero las letras son con las que estoy teniendo problemas supuestamente esto es para que sea más fácil pero por motivos de mi hojilla me está costando más entonces ustedes dirán pero no no es más fácil no si si es más fácil solamente que es mi hojilla la que cortó pero pero permítame cortó pero este no me lo dejó como yo quería entonces tengo que tener porque cuando la hojilla lo corta lo apresiona entonces cuando usted lo arranca las letras quedan pegadas de lo contrario como que los cortara por arriba nada más pueden usar ustedes su tijera para sacarle el exceso sin ir a cortar el diseño claro venden una una plancha para hacer esto en el mercado la misma compañía que vende el vinil vende la plancha pero la verdad a los que les gusta pues está bien pero la verdad este se me hace una ociosidad porque pues tienes la misma plancha esta aquella tiene una temperatura más baja claro y es una mesita como de dos pies por un pie y medio algo así por el estilo que la conecta hace 110 claro no estoy diciendo que es mal es buena para el que realmente la precisa y quiere más este facilidad o rapidez o más tiestos más cosas para trabajar y para estar moviendo pero en este caso yo prefiero hacerlo así y la verdad yo tengo años haciéndolo así porque me es más fácil y no con todos los viniles lo hago porque la verdad no todos los viniles se prestan a que se despegue fácilmente hay unos que tiene tanto pegamento que se arranca se sale todo el diseño y es incómodo si termino arreglando letritas una por una la verdad pues no es no es de mi agrado eso creo que de nadie es cuáles me faltan faltan más poquitas aquí pero bueno para muchos esto será tedioso difícil pero para otros la verdad es mucho más fácil a mí en este momento me está costando más pues les digo porque mi hojilla no cortó de la manera que yo quería no acentó bien el vinil y pues por eso estoy teniendo un poco de problema pero en sí todo lo lo corto ok ahora arranco esta que no necesito mirar bien la ventaja que tienes con esa es que la luz que tiene la mesa trae una luz y te deja ver la superficie las cavidades de tu diseño te ayuda a a sacarlo más fácilmente o sea que tiene su su ventaja para otras personas que es muy buena no piensen que estoy diciendo que no es buena al contrario si es buena pero para mí no tiene sentido sé que para otras personas sí no le estoy haciendo mala publicidad a la a a a a que es la que lo vende con su mesa para sacar el vinil al contrario claro ellos no me están patrocinando nada más lo digo porque pues sé que mucha gente quiere algo más fácil más cómodo que se vea más bonito en su taller y más tiestos para herramientas mejor dicho para poder trabajar mejor ok este ya está terminado y les voy a mostrar ahora ya casi la plancha la parte de acá abajo ya está fría ahora les voy a mostrar la diferencia lo que me costó con esa que estaba caliente ahora la voy a sacar sin el calor ya esto está frío realmente ya está frío hoy les voy a mostrar sin el calor a ver qué qué tan rápido sale y si fue la fue la la hojilla la que no les digo no hizo buen 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 trabajo por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado con los materiales que cortan porque si ustedes están a la carrera y no tienen para reemplazar y poder cortar ese trabajo ustedes no quieren quedarle mal a su cliente entonces les recomiendo que tengan hojillas extras y pues como les digo yo ya después de que estaba cortado no quería volverle a repasar porque me queda con una doble línea entonces no es bueno porque si le llega a pasar algo al diseño se va a ver feo entonces prefiero batallar un poquito aquí pero no dañar todo el diseño en el momento de de plancharlo o que al cliente dependiendo como lo lavar porque usted tiene que decirle a su cliente cómo lavar esto ahí se va a salir de cómo lavar esto todos los materiales vienen con sus especificaciones de cómo lo debe de lavar su cliente y así sucesivamente a la otra hojilla al otro diseño le cambié la hojilla ese tiene que haber cortado bien pero me ha pasado otras veces que he cambiado la hojilla y empezó a cortar hecho el ejemplo y lo ha hecho bien y entonces el otro diseño no lo ha cortado bien la segunda pasada por decirlo así no lo ha cortado bien entonces me ha tocado perder el material lo cual esta se levantó cuando les pase eso nada más la levantan tantito y la vuelven a re acomodar sin tenerla que levantar toda aquí vamos si me falta la que hace que malo es que se pega uno en todos los dedos está uno jalando el material in ya se pega todo tiene un buen pegamento para sostener bien las letras no se le levante todo usted ya voy a terminar por lo menos esta para que no vean todo esto lo que voy a hacer el video más más rápido y así ya continúo con lo con lo demás esta no la corto bien la E no le hizo un cachito de arriba o no si lo hizo y este material la verdad ya cuando está planchado se ve muy pero muy muy bonito cuando le pega la luz es divino es como que hubiera un letrero con luces y se ve muy bonito especialmente cuando tiene diseños bonitos dice hay otra cosa este tipo de material no se puede usar con diseños que son muy difíciles de cortar por la sencilla razón de que su hojilla ya sabe se le acaba fácilmente y usted va a batallar para poderlo para poderlo este sacar entonces le recomiendo que sean letras que no tengan mucha definición porque ustedes van a batallar y lo más pequeño que puede cortar con esto con este material de las que yo he hecho un cuarto de pulgada es muy chiquito lo corta pero usted la presión tiene que ponerla bien bien fuerte pero lo ideal sería de media pulgada en adelante porque el cuarto de pulgada va a batallar usted si a usted le gusta usted tiene paciencia en una orden pequeña y la está cobrando bien pues sí hágalo pero si usted está a la carrera haciendo un montón de de órdenes la verdad no amerita el tiempo que usted pierde sacando el vinil arrancando el vinil la verdad no es preferible que usted advierta a su cliente desde un principio o cuando cuando usted está ofreciendo el material estos son en el teléfono de mi hija usted está ofreciendo el material le diga a su cliente que solamente es para diseños que son grandes letras logotipos que son bastante grandes porque si no pues va a tener este gran problema y usted no quiere eso así es bueno ya voy a terminar con este porque quiero mostrarles como queda cuando ya está planchado quiso la tijera porque aquí está quiero cortar este que tan se pega mucho y la verdad es tedioso tener que estarlo arrancando y para que se me peguen mis dedos y esta se cerró para allá guardar un poco más esta para acá si, si ven ahí ok bueno seguimos aquí me faltan como cuatro letras entonces ok ya está paciencia paciencia algo que no todas las personas tienen no todas las personas tienen paciencia hay muchas personas allá afuera que la verdad no tienen paciencia este tipo de de negocio me enseña a uno tener paciencia porque no todos los clientes son iguales la verdad la mayoría de las personas son muy pero muy muy diferentes la gente uno va conociendo a la gente y uno tiene todavía más paciencia uno aprende a tener más paciencia y se va a romper ahora me faltan son las las hojitas la parte de arriba es la que es delicadita de las hojitas ok y este material se estira se estira bastante se utilizan el scotch right es la 3M se estira mucho pero la verdad este es como que más se estira más las hojas las hojas son Y ya está. no entiendo video gracias ya no te lo vi ok, ya que tengo todo cortado la plancha lista voy a planchar unas cuantas para que ustedes puedan ver tengan una mejor idea de como queda el producto vamos a alterarlo un poco por acá para que ustedes puedan ver mejor ok, entonces lo primero que hace es poner su plancha a la temperatura que requiere el vinil este vinil de Scott Fry requiere temperatura de 325 a 350 una presión un poquito más de la mediana un poquito fuerte pero no demasiado fuerte y de 10 a 15 segundos y deja el papel y lo arranca ya cuando está en frío entonces vamos a precalentar la chamarra para sacarle la humedad y todo lo que esta traiga para que el diseño quede bien planchado entonces lo primero que usted hace es centrar bien su chamarra o su prenda playera lo que vaya a poner y ya pues este pone el el vinil entonces yo lo que hago es lo siguiente lo agarro aquí así y lo doblo de este lado y busco el centro y le hago un quiebre de este lado y así uno esta letra con esta letra y le hago el quiebre bien sea arriba o en la parte de abajo cualquiera de los dos que a usted le guste yo nada más le hago uno solo porque pues ya tengo tanto tiempo haciendo esto que que con dos solamente cuando desconfío de mi ok entonces como esta chamarra tiene costura en la parte de la espalda yo voy a poner el dibujo en la parte baja de la espalda lo más centrado posible ok tenemos aquí entonces dos de mis dedos entonces lo vamos a correr un poquito más para acá normalmente utilizamos una reglita pero mis dedos son más que suficientes perfecto digo que tanto tiempo yo haciendo esto ya uno tiene buen ojo para esto y con este material tiene que tener cuidado porque le quedan partículas digo así pequeños como diamantitos y si usted no se lo saca cuando lo planche eso se va a notar una vez que ya esté planchado aquí tiene otra ok entonces lo planchamos presión un poquito pesada 3.40 lo tengo solamente por 6 segundos que estaba haciendo otra cosa hace un rato lo voy a poner por 12 segundos es de 10 a 15 segundos y la presión la tengo de 7 entonces tengo esta la corro y me toca esperar a que se enfríe para poderlo despegar entonces mientras la ponemos aquí y mientras hago las las otras chamarras solo tengo cortadas unas 7 creo en las otras las haré ya después porque la verdad ya es tarde centramos marcamos bien el centro la prenda le sacamos la ueda a la prenda por unos segundos una vez que se lo sacamos la corremos y buscamos el siguiente diseño hacemos el mismo procedimiento en el medio y lo ponemos lo más cerquita posible de la parte alta de la costura normalmente va como en la mitad de aquí arriba a la parte de abajo en la mitad y ahí para abajo y así usted lo pone muy arriba ya va a quedar demasiado alto hay gente que no le gusta hay gente que si le gusta usted le debe de preguntar a su cliente si no le pregunta a su cliente use la medida estándar ponlo un poquito más por acá ok y hacemos lo mismo lo planchamos por el mismo tiempo lo sacamos déjenme ver si esta otra ya se nos enfrió para poderles mostrar la manera de enfriarlo rápido esto está caliente si lo pongo ahí pues está caliente lo despega con cuidado el material es sublimado pueden ver lo negro la tela es sublimada van a ver un poco el marco del pero cuando se lave ahora yo le doy con un trapo mojado y le saco esa marca si ven como se ve con la luz se ve brillante si apago la luz pues se va a ver mucho mejor y si esto es como quedarían todas las tomadas hay otras personas que lo que hacen es lo que hacen es recortar el diseño lo más cerquita posible para evitar que se note tanto el diseño de alrededor esta la otra es sublimada la tela lo cual es lo único malo cuando su cliente provee el material pero usted tiene que dejarle siempre saber que eso puede suceder y de que usted no es responsable por ello usted trata de investigar lo mejor que puede voy a hacer una más lo que voy a hacer es que le voy a bajar tantito la temperatura voy a bajar a 3.30 ok perfecto sacamos la humedad tengo pelos como sale todo el humo es la humedad que tiene la la prenda vamos al template juntamos letra con letra del final y lo doblamos lo ponemos lo más cerquita posible de la parte de arriba no muy arriba centramos otra vez los dedos los deditos aquí los deditos aquí puedo correrla un poco más para acá perfecto y la planchamos que se enfríe igual muchas de las prendas que son sublimadas cuando tienen contacto con el calor es la tinta como que se activa y se pone más brillante nada más espera que se enfríe y ya ella vuelve a la normalidad le saca todos los residuos que tenga para que cuando usted lo planche no no queden debajo del del diseño y se noten del otro lado normalmente yo utilizo un rodillo pero lo tengo por ahí adentro pero con la mano lo puedo sacar le sacamos otra vez la humedad y procedemos a poner el diseño otra vez y espero que ustedes le saquen provecho a esto porque la verdad es muy bueno esto ayudará a incrementar ventas en su negocio porque es algo nuevo no todo el mundo hace esto la verdad no todas las compañías hacen el reflectivo y les voy a decir por qué no lo hacen les da miedo mucha gente le da miedo hacer el reflectivo porque piensan que se va a caer o simplemente no conocen el material no lo han probado y por eso les da miedo pero yo con este video les estoy mostrando que la verdad es bastante sencillo de trabajar con él simplemente que para en cuestiones del lavado usted tiene que darle a su cliente las especificaciones porque como todos los los transfer de vinil si lo meten en la secadora demasiado caliente el calor va a activar el pegamento y va a hacer que este se despegue igual que se utiliza ciertos jabones que no son buenos para para el vinil vamos a despegar el otro esta señora normalmente siempre me manda a hacer bordados en frente y el estampado de atrás o es blanco pinil blanco o es color gris nada más y este hoy cuando recogí su orden vio mi chamarra que la voy a poner en el para que ustedes la puedan ver que la voy a poner en el para que ustedes la puedan ver vio mi chamarra y me dice oh Liliana eso es reflectivo y le digo si dice tu trabajas con reflectivo y le digo si lo ofrecí hace tiempo atrás pero me dijo que no estaba interesada en él y me dice me encanta me encanta me encanta mis muchachos desde lejos se van a ver la gente los va a reconocer y le digo si ese es el propósito del vinil reflectivo de que desde muy lejos la persona puede ver que compañía es y fácilmente lo va a reconocer y es ideal y me dijo me los tienes que hacer así y le digo si nada más es que pues el vinil reflectivo tiene otro precio es un poquito más costoso utilizo el producto 3M no utilizo el regular porque este este tiene una mejor garantía un mejor brillo y no solamente eso que se ve muchísimo mejor que el vinil que es este fashion que le llaman el vinil fashion es un poquito más opaco y este es más brillante y es más grueso más duradero es el que se usa les digo para los bomberos para la policía para las ambulancias es el que se utiliza para todos los vehículos que utilizan las personas que trabajan en construcción que utilizan equipo de seguridad que tiene reflectivo pues es este inclusive los productos Nike no estoy patrocinando nada todos estos compañías que utilizan el reflectivo utilizan el mismo el 3M de la Scotch Prime este ya está listo y voy a sacar el otro para que ustedes vean las sublimadas así se ven muy bien nada más que así se le va yendo el fondo este se le va yendo a medida que se va enfriando pero después usted le pasa un trapito y este van a quedar mucho mejor perfecto y aquí me quedan dos y cortar todas las demás y traer todas las demás llamadas chau Y la última de este grupo Es super esta plancha Porque usted puede meter todo el artículo Y es más fácil de planchar Porque las otras planchas que no tienen la abertura En la parte de abajo Usted tiene que ponerlo todo arriba y presionarlo O abrirle el cierre y ponerla abierta Y esta pues le evita el tener que hacer todo eso Y claro, le dañarle el cierre Porque pues muchos de los cierres no aguantan Las temperaturas que traen estas planchas Sobre la mayoría de los cierres son plásticos Y tienden a derretirse O a partirse o a dañarse En la parte de Del ganchito que sube y baja Que es muy grueso Que es muy gruesa Que es muy grueso Gracias. 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 Compártalo, compártalo, compártalo con todas las personas que usted quiera en Facebook. Invite amigos, mande e-mails. Y bueno, nos veremos en la próxima. Estaremos pendientes también con el otro video que les prometí de cómo hacer los bolsos, bordar los bolsos de piel. Estoy trabajando con ese video porque quiero hacerlo lo mejor posible. Mi idea es hacerlo con las dos tipos de máquinas. para las personas que tienen máquina industrial y para las personas que tienen máquina casera, para que puedan los dos hacerlo y bueno, nuevamente esta es Liliana de Enroy Print Now, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos en la próxima, adiós